Bueno, pues... ¡Hola chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Portal Kings y estamos aquí con nuestra compañera AngelaGame999 ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Vale, pues... Entonces, hoy va a ser un episodio de la leche ¿Por qué? En el anterior episodio ¿Vale? Fuimos por aquí nos cargamos al jefe dragón y desbloqueamos estas dos tierras ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a desbloquear el portal que descubrimos hasta aquí y el portal que descubrimos hacia aquí y a lo mejor el segundo es decir, hoy tres portales y este va a ser el primero que vamos a desbloquear, que va a ser sólo esta unión, ¿vale? Entonces también hemos descubierto que la brújula marca dónde está un portal que todavía no hemos conocido, entonces vamos a poder ir muchísimo más rápido, ¿vale? Entonces, ¿están listas compañera? No Me falta la brújula No, la brújula ya la llevo yo, Ángela Ah, vale Vale ¿Preparados? Eh, pero ya ¿Listos? Viajamos Corre, 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 corre ¡Corte, ponte, ponte, ponte! Entonces, nos vamos ya para allá Eso es Vale En este mundo Yo creo Creo que va a ser de desierto Porque hace mucho que no nos toca ninguno Pero vamos, que puede ser de cualquier otra cosa A lo mejor nos toca tropical o cosas de esas ¿No compañero? Pues no, no Exactamente Madre mía, ahí nos esperan cosas muy, muy, muy grandes También en el anterior episodio creo Que me conseguí hacer Ah, no En el anterior episodio conseguimos cinco diamantes solares Y me he podido hacer este bastón que veis en pantalla Que por decirlo así es el superior ¿Ven? Ahí está Dime que tiene bloques de portal No me los he traído No pasa nada Nos volvemos y así ya de paso pues tenía que coger una cosa Vale Perdonad por este imprevisto que se nos ha ido un poco la cabeza Vamos a tener que cogernos bloques de portal verdes Porque los de las montañas son verdes Y aquí nos tenemos que coger bloques de portal amarillo Porque ahí requiere amarillo Según vas avanzando el color de portal cambia Vale Y dicho esto En próximos capítulos A lo mejor en un streaming o cualquier cosa de esas Podemos subir un vídeo de portal kings Volviendo a matar al dragón Con mi hermana ¿Vale? Entonces Que dios Tú coge tus bloques de portal Yo cojo los míos Vale Aquí estarían Tendríamos los amarillos Y los verdes Que no quiero hablar contigo Vale Perfecto Entonces Yo lo recuerdo siempre en cada gameplay Que yo estoy Que estoy hablando ahora O sea Tenagame999 Tengo solamente tres Sí Siempre va a ser la pantalla de arriba ¿Vale? O sea yo Es la pantalla de arriba Y mi hermana es la pantalla de abajo Lo digo por si No os aclaráis mucho ¿Vale? Entonces Eh Haríamos así Y fijar que cerquita lo tenemos Es decir Si nosotros cogemos Si nosotros nos fuésemos por ese portal Creo que iríamos a Aquí ¿No? Ahora Yo cogí En el otro capítulo Cogí este casco Anda Mira Mira Yo antes he abierto Un este Y he conseguido este gorro Que requiere nivel 24 Y también otra bola de poder Así que Vámonos Espérate Para dos Un momento Quiero ver como me queda Cuadrado Ahí Vale Venga vamos Me la pongo Me la pongo Me la pongo Luego te lo cambias Ahí Ya Vete que no he cogido Así No, ya Yo tranquilo Vale Pues vamos para allá Creo que llevo más de 30 bloques De cada uno Y diréis ¿Y cómo se hacen esos bloques? Pues al matar Los monstruos Y los enemigos Te sueltan experiencia Y además Te sueltan eso Vale ¿Por qué me viene eso? Ah Da igual Vale Entonces pues Te sueltan esquirlas de portal Que son como cristales rotos Y cuando los juntas Te sale el bloque Que sirve para desbloquear el portal De hecho esto Casi me muero sin respiración Qué pesadito el compañero Vamos A ir Al portal de allí Que lo queríamos dejar Para este gameplay Vamos allá ¿Estás emocionada compañera? Más o menos Vale La verdad es que no me importa No quiero tardar mucho en esto Ni visitar mucho el siguiente mundo Porque el siguiente mundo Son cosas más nuevas Y nos pueden tocar materiales nuevos Y será más entretenido para vosotros Entonces abriremos esto Y no tardaremos mucho ¿Vale? Cogemos los bloques de portal amarillos Tío No lo puedo ver Ahora, ahora Vale Espérate Entonces ponemos Uno Dos Este está mal puesto A ver Uno Vale, no puedo poner nada Qué pena Dos Cuatro Cinco Y seis Vale 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 Ya entramos Va adentro para adentro Eso Vale Entonces una vez que ya entramos Se hace la cuenta atrás Y ya da igual que no estés dentro Porque te doy las puertas Vale Mundo creo que número 27 o 28 No, 29 creo que es ¿Cuántas puertas le llevamos? Creo que con este es el portal número 29 Que abrimos de los 48 que hay Así que nos quedan muchas, muchas, muchas aventuras Y para no perderos ninguna Pues si os suscribís Pues veréis el avance nuestro Y sortearemos el servidor de nuestro juego Pondremos el link en la descripción Para que podáis jugar a nuestro mundo Una dicho esto Moscola profunda Mira, es tropical Vale Entonces ¿Dónde estamos? Anda, mira Qué chulada Vale Vamos a ver qué materiales hay aquí Aquí hay cuarzo eléctrico en bruto Bloque de basalto y bloque de arena Ninguna novedad ¿Vale? Y luego los monstruos Ninguna novedad tampoco De plantas tampoco Y hay cuatro personajes Así que Subimos para arriba Vale Cuidadito que aquí Como vemos ahí hay un golem Hay varios enemigos Vale Vamos a ver Mira Esto es una dungeon Que de momento no la vamos a saltar Prefiero entrar aquí Que tiene mejor pinta Esto Que tiene así como coloradillo Vale Ah, pero que veas Que no he hecho nada Vale Yo ya estoy aquí dentro ¿Qué pasa? Pasamos de la gente Yo quiero ir rapidillo Cerramos ahí la puerta Al compañero ¿Aquí hay alguien? No ¿Por qué hay tanta peña? ¿Qué pasa aquí? Vale Ángela Ya nos ocuparemos otro día De este portal ¿Vale? ¿Qué están matando? Fija Mira Aquí hay un tío Joviendo esto Mira a ver Que te pido ¿Qué hace? Vaya muy buena Llegas justo a tiempo Para la cena Consigme algunas barras de hierro Gracias Buen hombre Pero que más dago Pero Vale Me ha dado esto Dagas de mano invisible Lo dejamos Entonces nos vamos A este mundo ¿Preparados? Espérate Que no ¿Vistos? Que no Que no Ya Javi Ángela que da igual Que no Pero me estoy cogiendo cosas Vale Vamos por aquí Y vamos al segundo mundo Vale El vídeo Se nos está haciendo Un poco larguillo Y tenemos el tiempo Así un poco apurado Entonces lo dejaremos Veremos este mundo solo Y no podremos abrir el portal Habrá sido como Abrir un portal del hielo ¿Vale? Entonces lo abrimos Vamos ya Vale Ah un espíritu Y este sería El siguiente vídeo ¿Vale? Y en el siguiente vídeo Abriremos este Hoy hemos abierto un portal Así que bueno Compañeros Aquí dejamos el gameplay Hoy ha sido como una especie De vídeo chiquitín Más explicativo que otra cosa Y menos aventura En el siguiente Abriremos más portales Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Bueno Vamos a dejarlo por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.